¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Sabes qué son los idiomas? Los idiomas son esas expresiones idiomáticas. Los idiomas son expresiones idiomáticas, dicho de otro modo, son modismos o refranes. Y así como en español, no son literales. Veamos el primero. You hit the nail on the head. Es lo que decimos cuando alguien dio justo en el clavo. It costs an arm and a leg. Así nos expresamos cuando algo nos costó muy muy caro. En español diríamos, me costó un ojo de la cara. It's all downhill from here. Esta expresión aplica muy bien con esta situación de la pandemia mundial. Todo va cuesta abajo. I'm just pulling your leg. Si tu jefe te lleva para decirte que estás despedido, desearías que te dijera esta frase. Solo te estoy bromeando. Lo que corresponde es, está lloviendo cántaros. Porque sería muy loco ver, llover a perros y gatos, ¿no creen? Este idiom hace referencia a que así son las cosas y hay que aceptarlas. Ahora, ¿podrían imaginarse a qué se refiere este idiom? See eye to eye. No, no significa te veo ojo a ojo. Más bien, es estar de acuerdo con lo que alguien dice. Don't beat around the bush. Equivale a no te andes por las ramas. Thinking outside the box. Es una metáfora que significa pensar diferente o de otra manera no convencional o desde una perspectiva nueva. The apple never falls far from the tree. Equivale a nuestro dicho de tal palo, tal astilla. Turn up in eye. Se refiere a no querer ver lo que es evidente. Lo que en otras palabras nosotros diríamos hacerse de la vista gorda. There is always hope. Esta es una frase muy sencilla y muy positiva. Siempre que haya vida, haya esperanza. I'm going to hit the hay. A finales del siglo XIX la gente solía dormir en un saco de tela relleno de heno. Antes de irse a la cama literalmente golpeaban el heno para asegurarse de que estuviera cómodo. Por eso significa me voy a dormir. Don't get your hopes, you. Quiere decir o se refiere a no te hagas ilusiones. Every cloud has a silver lining. Difficult times are like dark clouds that pass overhead and block the sun. A silver lining on a cloud is an indication that the sun is behind. En pocas palabras, no hay mal que por bien no venga. En pocas palabras, no hay mal que por bien no venga. He's almost at.'' Miriam. Sabias. Pocas palabras.